¡Hola compañeros! Hoy les voy a compartir este fantástico Tweet llamado Steeper. Este Tweet tiene un precio de un dólar y bueno, con este Tweet nosotros vamos a poder poner un aproximado de los pasos que hemos dado en nuestra barra de estado y también en nuestra pantalla de bloqueo. A continuación vamos a ver, este Tweet está solo disponible para iPhone 5S. Nosotros ya que lo instalamos nos da un reinicio rápido y nos aparece una pantalla como esta, pidiéndonos permisos para usar esa aplicación. Muy bien, ahora, pueden ver ahorita mi barra de estado, yo tengo que hoy he dado 6495 pasos. Yo instalé este Tweet antes de ir al gimnasio para probarlo, etcétera, pues parece que va muy bien. Muy bien, y este Tweet nos queda en un ajuste, es donde nosotros vamos a ir y vamos a buscar Steeper. Muy bien, aquí nosotros lo vamos a activar, si queremos quitar el deslizar para desbloquear, activamos la segunda opción. Tenemos poner los pasos en el status bar, ahí seleccionamos, y como ven arriba también es poner los pasos en el lock screen. Ahorita vamos a ver cómo se ve. Y si nosotros queremos poner algo ahí a un lado de los pasos, pues yo tengo esta carita, ahí la pueden ver. Aquí nosotros en Set, Refresh Interval, nosotros vamos a seleccionar cada cuando queremos que se esté actualizando los pasos que damos, y en tiempo real, cada minuto, como pueden ver hasta cada 60 minutos. Yo no tengo un minuto, me parece bien, les recomiendo que la usen en un minuto. Y en el tiempo, aquí pueden ver, yo quiero que me digan los pasos que estoy haciendo hoy, pero nosotros podemos poner los pasos que hemos hecho desde 7 días, o desde simplemente nomás el día de hoy. Así pueden ustedes tenerlo. Yo les recomiendo hoy para que vayan viendo su día a día, o ya cuando lo tienen un rato, poner de 7 días y se den cuenta más o menos cuántos pasos dan, ¿vale? Muy bien. Ahora me regreso, y como pueden ver ya son puras opciones de desarrollador, etcétera. Muy bien. Ahora vamos a ver cómo se ve en la pantalla de bloqueo. Aquí lo pueden ver ya en la barra de estado, ahí arribita. Y entonces yo voy a bloquear mi dispositivo. Y ahí pueden ver a un lado de la flecha un botoncito negro con los pasos. Y pues bueno, compañeros, la verdad, este tuit me gustó muchísimo porque pues a mí me he comenzado, ya tengo tiempo haciendo ejercicio, y pues la verdad que esto es como una pequeña motivación más, ¿no? Y pues bueno, ojalá que les haya gustado. Ya saben, si les gustó el video y el tuit, denle like y suscríbanse al canal. Nos vemos en el próximo video. ¡Chao! ¡Gracias!